Sí, la verdad que es un rival complicado y bueno, nosotros vamos con la ilusión de hacer un muy buen partido y poder lograr el resultado que vamos a ir a buscar. ¿Qué se le ha dicho al grupo para el día de mañana precisamente para afrontar ese compromiso? No, no hace falta decirle mucho porque todos somos conscientes de lo importante que son estos tres partidos que nos quedan, así que lo que hay que hacer es seguir adelante y tratar de en estos tres partidos seguir sumando. Es un rival complicado y bueno, nosotros vamos con la ilusión de hacer un muy buen partido y poder lograr el resultado que vamos a ir a buscar. ¿Qué se lea? Sí, como bien lo dijiste, la verdad que va a ser un partido muy complicado, ellos han mejorado bastante el juego con su nuevo entrenador y bueno, nosotros nos preparamos en estos pocos días que tuvimos para tratar de hacer un buen encuentro y traernos los tres puntos de visita que lo necesitamos. Sí, por ahí sabemos que ellos ahorita se han encontrado con unos buenos resultados, pero bueno, de igual manera nosotros también venimos de por ahí de ganar, entonces Dios quiera que en el día de mañana podamos sacar los tres puntos y bueno, seguir sumando que para nosotros es primordial en la tabla del descenso. Es un rival muy fuerte que en casa quiere conseguir el resultado, pienso que tiene necesidades, pero tenemos que saber que como ellos necesitan los puntos, van con presión, entonces nosotros saber jugar con eso y proponer y hacerles un buen juego. Que tuviéramos el balón, que estuviéramos tranquilos, que tenemos un gran equipo que siempre andemos y hemos propuesto, entonces hacer las cosas bien que en cualquier momento marcamos y sostener el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.